Con lágrimas en los ojos, se despidió de sus compañeros. Luego de haber estado poco más de 13 años en México trabajando en TV Azteca, Vanessa Claudio anunció en el matutino Venga la Alegría que se va de tierras aztecas a Miami para incorporarse al programa Suelta la Sopa. Aunque dijo que no se despide de la televisora de Ajusco, pues estará trabajando desde la distancia para la cadena que la vio crecer y triunfar. Esta noticia la dio luego de que Verónica Bastos anunciara que salía de la emisión de Telemundo, por lo que entrará en lugar de la conductora. Esta decisión le dolió mucho a Vanessa, pues aunque se va a Miami para cumplir un sueño más, le duele mucho dejar a todos sus compañeros y amigos que siempre le brindaron su apoyo.